como que les guste, esperamos comentarios como dice amigo, a ver... Sé que no, que no podré sacarte de mi mente aunque yo lo entendé Sé que soy, que adoraste más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, llámame de valor, te lo voy a decir, ya no quiero verte Y si quieres amor te da, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar aquí, de recorrer tu cuerpo cada madrugada Pero amanecer, sin poder saber que no estás en mi cama De pasar el tiempo, no puedo sentir que nuestro amor se encarga ¿A cambio de qué? De despertar aquí, de recorrer tu cuerpo cada madrugada Pero amanecer, sin poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo, no puedo sentir que sigues siendo amada ¡Oh, oh! Sé que no, que no podré sacarte de mi mente aunque yo lo entendé Sé que soy, unas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya no quiero verte Y si quieres amor te da, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ir al amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo, no puedo sentir que no estás en mi cama De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ir al amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo, no puedo sentir que sigues siendo amada ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el río a los padres! ¡Opa! ¡Opa! ¡Para que nos bailen los amigos! ¡Opa! 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 Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya ni modo no volverá Y suerte la mía Te quiero olvidarte queriéndote a ti Que triste agonía Te envuelve una pena volver a sufrir Que suerte la mía Estaré tan caído y volver a caer Que triste agonía Estaré tan perdido y volver a perder ¡Gracias! Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen, ante el altar Saliste igual que las otras Oraste muchas cosas Y al ver de mi herido también te vas Que suerte la mía Te quiero olvidarte queriéndote a ti Que triste agonía Después de una pena volver a sufrir Que suerte la mía Estaré tan caído y volver a caer Que triste agonía Estaré tan perdido y volver a perder Oye, estamos con la última Última y se acaba A ver si me cansé A ver si me cansé Encima miren lo que estamos tomando Vida sana los muchachos Juguito Allá está el vaso de mi compañero Para que vean que es cierto Gracias a todos los amigos Que nos están viendo Comentarios, saludos Salud Que sacrificio enorme Dios mío Vamos Esto es un poquito Lo que hacemos nosotros aquí Con el amigo santo Cuando nos encontramos De vez en cuando Pulsamos la guitarra El acordeón Santito es un excelente músico De aquí de Bustarranquilo Bueno Ya estamos a su entera disposición Para cuando ustedes busquen Llámenos Avísenos Péguenos el grito Animamos fiestas amigo santito Cumpleaños Casamiento Despedida de solteras Soltero también Divorcio ¿Cómo no?